de otros lados de texas no hay nada más bonito que levantarse de mañana y ver cómo es bonito ¡Niños! ¡Quieto papá! ¡Disturbios! ¡No, no, no! ¡Llegó la humo! ¡No te vamos con las vacas! ¡Llegó la humo! ¡Llegó la humo! ¡Llegó la humo! ¡Llegó la humo! ¡No tomo nada de escolta! ¡Como tienen los de la humo! ¡Llegó todo de negro! El rock pasó unos días tristes ¡Ya se ve alegre! ¡Y sabe que medio risa! Tiene siete vidas también ¡Hace poco! ¡Media risa! ¡Porque siempre que lleva un chucho allí por la sede siempre lo sacan corriendo esto! Entonces salieron a seguir y el perritigo con todo corriendo para las casas de las bichas detenidos de la sede y lleva ahí el rock de trabajo así todo pelado entonces sí me dio risa si aparece pero antes me gustaba más ciudad y me gustaba más de campo aquí es más grande la manada así que váyase emocionados andan porque nunca salen pero vengamos un día a pastear por aquí te quedas una pila de éstos en una pila de éstos a ellos le echamos un poquito de agua y te quedas vos ya no hay más agua voy allá a la huerta maría aquí lava la tunca claro aquí había un barranquito ya no hay barranco no me voy a meter un día de esto no me metí porque no sabía cómo estaba la calle pero ya me voy a meter pero obviamente no hay de los brutos como chugas de eliminarla es la que riega esta parte ay ay espina no es nada papá lo tronco que me acaba de zampar como el que lleva el teléfono va viendo para adelante a través de la cámara no hay de la cámara tiene que ir viendo por ahí por ahí ya está no ya vamos oh chugas llegaste a tu tractorio no es que para tu tractorio no es que para tu tractorio ya estás a la escarbala tú caballo cree que no hay nota donde hay agua y donde no hay agua mira el corte ve como dice cuando se echa el agua la seca ahí es que se viene el agua ajá no pero es que ya es de la escuela a ver ¿quien es de la escuela? a cama o a pe a cama porque es basura vengamos un día a recoger toda esa basura y esta basura vos la has tirado aquí de basura como aquí pasó una crescentilla mira chugas aquí andaba rascando bobbe sacando lombrices a todo el colap mira a ver chugas chugas mira este coco mira me voy a morir no lo voy a echar cosecha ahi esta es la tuya chugas ahí esta chugas chugas caballo esta en las pizadas de chugas démoslo llevémoslo decía vamos 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 espere queremos tocar el chivito la chivita si hay uno mas pequeño ah no es el de la niña es de la tóxica el de la tóxica eh no ah no es de la otra de la sardita de la nueva ya le digo la tóxica la tóxica vamos de la tóxica que nos siga que nos siga va de esos chivos que nos sigan a las paredes parito parito este parito me gusta porque no es bravo no no bien mansito bravísimo camara y así de cholo y que lo montara los 8 segundos imagínese que te hubieran los cuernos así para enfrente camarada y así de bravo mireme a estos si me dieran ganas de llevarlo a un jalispego y decir yo va ah yo se aguantó los 8 segundos hasta más va que radito ah pues no que cosa los toros de jalispego son más grandes que estos son machuelos no no pero si hay unos con machuelos pero otras razas ya más son patanatas en exhibición no pueden llamar así bien bañadito ajá hay bien limpiecito para exhibición está buena el toro ah sí para ganaderos ajá está buenito hay unos maltratan ni nada solo este no finca porque es muy malcito ajá ah con la hueleita que le ponen en la panza en la campana calma sabes que sería bueno que yo quisiera hacer para los bichos como homo guerrero también ba ajá de de ah no pues no tenemos tunco pa vamos no ajá llenado todo de aceite ah es cierto hagámoslo con chuga ajá así que lo hicimos con un pato parece este lo vamos a orinar este todo chucho 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 ajá pero mira si no le ponen rapidito hacer un acus una cuerneado y seguirlo vendemos revolcando por todo esto aquí en esta calle ajá ay que viene a ser la jenny dios mío a quedar bien si está gorda mira el cutuquito pura chibolita antes que entra el invierno cuando entra el invierno porque hay muchos y como está polvosa no se lo comen cuando entra el invierno este terreno se va a poner bonito para los bikers o sea nosotros los bikers y la tunca para la tunca y la amarilla hay una película el futuro regero el futuro regero también el bonito está bonito no el bonito está bonito para la próxima el bonito el bonito el bonito el bonito es el mancito aquel mire que guapa anda la chicle ahora hay chicle porque la chicle a qué hora te levantaste a maquillarte chicle a qué hora te levantaste a maquillarte la alarma a las 3 y 45 a las 4 y 10 me estaba levantando y te tardaste a maquillarte no hombre así es rapidito rapidito es que ella agarró práctica pero es que no le cuesta nada mire esa de chava palito mire esa de chava palito y que no es esa la choca ahí es hermana de la choca no prima pero de verdad la choca fue la que fracasó sí la choca la choca la choca no andaba los lentes yo me puse bien triste cuando fue eso porque yo me le ponía frente a la choca y ella le hacía así y ella le hacía así le va a contar lo que dijo estábamos ahí sacando la puya dijo hoy que no fue la choca hay que tener cuidado con choco dijo porque es peligroso se lo paga un poco está bien peligroso la patria aparte de choca la carne la tenia dura no y esa carne está dura si pero como estoy durito por lo que dice eso la chicle no es cierto pero si ya está cambiado pero la carne vieja no sirve lo que acaban a veces oiga la oiga la oiga la oiga la se acuerda el ganado que tiene ella que puros viejos tiene jajaja toda la carne añejas que tiene si tan jovencito 85 95 Nunca hemos venido a pasar un día con el ganado A mi pasa que se me junten en tiktok Pero aquí no ¿Sabes que pueden hacer? Venirlas a traer en la tarde también ahora Yo estaba pensando así Que si aquí encontraramos un palo de arbolada Aquí estoy al ganado así, aquí lo quedaron Fuera bonito Y pasa aquí un poco a la vaca Vamos a pasar ¿Qué vamos a hacer? Está bien Que hacer todo lo que hace la vaca Entonces si ya está comiendo no te comiendo Que se vio a la Alejandra A traer agua ¿A dónde? A la sede Se le echa el pajarito A la sede ¿Quieren hacer lo que hace la vaca? Diga Tomicho ¿Quieren hacer lo que hace la vaca? Diga Tomicho Diga Tomicho Diga Tomicho Diga Tomicho Diga Tomicho Diga Tomicho Diga Tomicho